Si mañana se dejaran de emitir nuevas Bitcoin, ¿eso supondría un cambio radicalísimo en las condiciones de determinación del precio de Bitcoin? Yo sinceramente, o sea, en las expectativas sí, claro, porque ahora hay una expectativa de que llegaremos a 21 millones, vale, pero imaginemos que las expectativas no cambian. Que mañana se termina de emitir Bitcoin como estaba previsto originalmente o que mañana llegamos al tope de que estaba previsto originalmente. Yo creo que ahí las condiciones de determinación del precio de Bitcoin no cambiarían radicalmente con respecto a hoy que se siguen emitiendo aún algunas. No lo sé, vuestra opinión. Bueno, este siempre es un temazo. Yo hice una serie sobre el halving y siempre el tema del precio es el que más llama la atención a la gente. Es lo que hay. Es una cuestión humana, supongo. Y como tú, yo también opino que no tiene demasiado sentido pretender que la narrativa de que el halving hace que el precio se doble se mantenga en el tiempo. Por varias razones. Primero, por lo que comentas, que al final la oferta es un aspecto muy importante, pero la demanda es más importante prácticamente en todos los activos. Y esto hace que si la demanda no está ahí o no es capaz de compensar la oferta que puede provenir de las nuevas Bitcoin o de las Bitcoin antiguas, como dices, pues al final el precio no doblaría. Eso por una parte y por otra parte, más desde mercado, no se puede pretender pensar que una situación como esta del halving, que es por todo desconocida, no se ponga en precio por el mercado cuando todo el mundo lo sabe. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y por las cuales esto sigue sorprendiendo es que sí que se ve que en todos los ciclos, y esto va en relación a lo que comentabas del stock y no tanto del flow, en todos los ciclos de Bitcoin, ciclos entendidos, lo que pasa entre halving y halving, el 60% de las monedas que ya están en el stock no se tocan y el 40% entran como en circulación. No sé, acaban vendiéndose o comprándose. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la mayoría de las monedas que se van creando se guardan y no se tocan. Entonces, esto es una cosa que se ha producido hasta ahora y que es algo que ha permitido, yo creo, que esta narrativa se mantenga en el tiempo porque los Bitcoiners tienen esta manía de comprar y no tocar. Y entonces, como no lo tocaban, pues al final sí que hacía que ese stock, aunque estuviese allí, no se moviese, el no moverse hiciese que el flow fuese más importante y acabase pues teniendo menos peso en la oferta y que el precio pudiese hacer lo que ha venido haciendo. Entonces, bueno, se puede explicar por varias razones. Al final lo que ves es que el precio tiende a subir mucho después del halving o al menos lo ha hecho los últimos halvings y entonces, pues bueno, se pueden encontrar todo tipo de explicaciones y algunas de estas apuntan a que eso, que la gente, la mayor parte del Bitcoin no se toca y entonces, digamos, aunque estén en el stock, si no se ponen a la venta nunca, pues al final se reduce la posibilidad de que esto pase y como decíamos, pues ese halving reduce la oferta, pues entonces el precio dobla. Y bueno, esto es lo que vemos y en relación a lo que comentabais antes sobre el marxismo y Bitcoin, quería decir que además otra razón que explica el alza de precio de Bitcoin después del halving puede ser simplemente que el halving demuestra a mucha gente cómo funciona Bitcoin, a mucha gente que aunque sabe que el halving existe, no se lo cree. O dicho de otra manera, hay mucha gente que tiene ideas no del todo buenas sobre cómo funciona la economía y las finanzas, por esto apuntaba un poco al marxismo, pero cuando pasa algo como el halving se dan cuenta de que, oye, es verdad que Bitcoin funciona así, es verdad que Bitcoin cada cuatro años reduce la oferta a la mitad y entonces como que se ve más, se compran más la idea de Bitcoin como almacén de valor y cada halving digamos que crea más creyentes de Bitcoin y eso también puede ser algo, un factor más humano que puede llevar a ese alza del precio del Bitcoin tras el halving. Con respecto a eso también, que cada halving es, bueno, pues cada cuatro años y cada cuatro años es un día o una semana que se habla especialmente de Bitcoin, gente nueva que lo llega a conocer, gente que a lo mejor antes no invertía puede empezar a invertir, no estaba interesado puede empezar a estarlo, o sea que también se habla y se centra mucho la atención en Bitcoin durante esos días, o sea que ya no es solo gente que tenía que ir días equivocadas, sino igual gente que no lo conocía, esto es un poco como en los ciclos, ¿no? Que hay gente que critica la teoría australia del ciclo porque dice, no, pero es que los empresarios ya aprenderían, ya, pero de ciclo a ciclo, nada te garantiza que sean los mismos empresarios. Y luego, además que con, bueno, con reducción del tipo de interés, entran empresarios nuevos, pues esto con el Bitcoin, igual que de halving a halving puede haber nueva gente comprando, que diga, ah, pues mira, me interesa. Yo sinceramente el argumento de que el halving afecte significativamente al precio, sí o sin verlo, salvo quizá por, creo que lo ha comentado antes Eduardo al micrófono cerrado, no habíamos empezado, si acaso en la medida en que el halving pueda suponer un riesgo a la estabilidad del precio por la espiral de la muerte que antes ha comentado Alberto, y por tanto que haya descontada cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar después del halving, y el hecho de que no pase nada y de que se estabilice, genere pues una impresión de que la red es mucho más sólida, mucho más estable de lo que se temía, y eso nos lleva a revisar las expectativas y por tanto a entrar en mayor medida a invertir en Bitcoin. Ese sería un argumento que puedo llegar a entender, lo de que el flujo teniendo un stock de 20 millones o casi 20 millones va a influir, cuando estamos hablando de 3 o 4 Bit, bueno, no termino de verlo. Y esto que os estoy planteando, además, creo que liga bastante bien con un tema que ya habéis sacado, pero que además me ha gustado porque han llegado los dos comentarios prácticamente a la vez, y creo que es un diálogo interesante del que también quiero saber vuestra opinión. Porque Alejandro dice, si mañana dejara de emitirse Bitcoin, Bitcoin dejaría de funcionar y se acabó. La idea de que para que funcione la red es necesario emitir nuevas unidades de Bitcoin. Pero Satori Sani dice, la idea del halving, que esto creo que Alberto no lo has, o sea, lo has dejado caer, pero no del todo me parece, dice, la idea del halving es que los mineros cada vez dependan menos de los nuevos Bitcoins y se vayan financiando cada vez más gracias a una creciente cantidad de transacciones on-chain. Ya lo dijo Satoshi. Es decir, que el halving también va llevando a que la red se vaya adaptando y dependiendo menos de las propias recompensas que genere la red, ¿no? Sí, de hecho lo que dijo Satoshi fue que, dijo algo así como que en 20 años Bitcoin será muy usado o no se usará para nada. Y en el sentido de que, claro, si pasan 20 años desde 2010, o sea, 2030 o así, y la red no tiene uso, no se paga por usar la red, entonces la recompensa a los mineros no será suficiente como para que se haga trabajo necesario para que la red sea segura. Al final, también nos meteríamos aquí a hablar de cuánto debe ser el presupuesto de seguridad de Bitcoin, es decir, cuánta gente realmente debe estar minando Bitcoin para que se asegure de que es más difícil, o muy difícil, o suficientemente difícil, el cambiar la información dentro de esa red. Es decir, Bitcoin nunca ha sufrido un problema de doble gasto, nadie ha vendido o mandado un Bitcoin que no tenía, pero esto se podría dar fácilmente si hay poca energía minando Bitcoin y es fácil para cualquier atacante hacer esto. Entonces, ese uso de la red y esas comisiones que se pagan, que como comentaba antes, sí, de media habían sido un 2%, pero hemos visto debido a otros usos de la red y el crecimiento de la red que esas comisiones han subido mucho, tanto en Bitcoin como en dólar, bueno, pues están haciendo a los mineros más rentables por el lado de las comisiones, cosa que tendrán que ser en algún momento si quieres mantener la red. Entonces, sí, las comisiones son necesarias para que Bitcoin siga funcionando y, bueno, es una de las partes que, bueno, es el subsidio que se ideó por Satoshi en relación a eso, el comentario de que si Bitcoin deja de minarse mañana, o sea, perdón, si deja de crearse Bitcoin mañana, si se acabaría Bitcoin, habría que ver, ¿no? Porque si las comisiones son suficientes para que exista suficiente incentivo, pues se seguiría minando con suficiente seguridad y si no, pues no, ya habría un impas ahí de repente. Y, claro, no se puede saber realmente qué pasaría hasta que pasase, pero yo creo que por eso no el calendario ese de cada cuatro años porque te permite cierta visibilidad y adaptabilidad. Y adaptabilidad, lo que comentabas antes, ¿no? De que la propia minería se va adaptando a depender menos de las nuevas emisiones. Si pasase de un día para otro, daría más miedo. Sí, claro, a lo mejor cuando he dicho de un día para otro era una exageración, pero sí que tiene sentido que la red se vaya progresivamente adaptando a depender menos del minado, ¿no? Esa es la idea. Sí, porque habrá un día en el que sí que llegue ese momento. O aunque no llegue que la comisión que pague la red, ¿no? Imaginemos que se estabiliza el valor de Bitcoin, pues claro, cada halving ahí sí que supone una reducción muy fuerte de los ingresos de los mineros, salvo que busquen ingresos por otro lado. Muy bien, pues, bueno, hemos dicho que estaríamos aproximadamente una hora, llevamos una hora, se ha pasado muy rápido, pero bueno, hemos tocado diversos temas. No sé si antes de terminar queréis añadir algo sobre, bueno, KYC, halving, todo lo que hemos hablado en el directo de hoy. Sí, sí, podemos hacer un poco de promo, que justo Alberto y yo hemos... Ah, sí, claro. Sí, vale, vale, perfecto. Alberto y yo somos los profesores de un curso que organiza el Juan de Mariana sobre Bitcoin. Entonces, bueno, pues, para que si a alguien le interesa escucharnos en profundidad... Es decir, juandemariana.org, ahí encontrarán la información sobre el curso. Creo que ya tiene cursos introductorios, el Juan de Mariana gratuitos. Este me parece que no es gratuito, pero tiene un coste muy bajo. Y entonces, bueno, si queréis profundizar, os podéis obtener la información en la página del Juan de Mariana. Y aparte de la promo, algo más que decir. Bueno, yo sí que diría que al final sí que es bonito desde la barrera ver... Bueno, yo no estoy tanto en la barrera, estoy bastante metido, pero bueno, sí que es bonito ver cómo desde otros medios y en otros sitios se empieza a hablar más de Bitcoin. Se ven detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Todo el tema, por ejemplo, de lo que pasó ayer con Samurai ha sido un tema que ha avivado el debate sobre, bueno, realmente qué significa tener Bitcoin en custodia, qué significa no tenerlo, qué es eso de la trazabilidad. Tengo Bitcoin si lo tengo en autocustodia, pero vino el balance a través de un tercero. Estas cosas que pasan, que bueno, que no son bonitas, claro, y hay personas que estarán yendo a prisión por motivos, bueno, más o menos criminales. Y eso no es bonito, pero sí que es bonito ver, bueno, que la gente se interesa por estas cosas. Y bueno, eso que ha comentado Eduardo de que cada ciclo atrae a más personas, pues también es bueno verlo y ver que al final Bitcoin tiene muchas aristas. Yo llevo seis años hablando de cosas, el otro día hice mi episodio 500 y la verdad es que pocas veces repito temas. Entonces ahí se puede tocar desde muchos ámbitos y de hecho te puede llevar a muchos sitios. Yo de hecho por Bitcoin llegué al canal de Juan Ramón, que porque Bitcoin me llevó al libertarismo y puedes tomar el camino contrario. Pero bueno, el caso es que te abre muchas vías y por eso creo que es bueno que se explote. Así que nada, gracias por invitarme. Bueno, nada, muchísimas gracias Alberto, muchas gracias Eduardo. Volveremos a hablar a lo mejor en otra ocasión sobre Bitcoin. Si pasa algo, esperemos que si pasa algo no sea como lo que sucedió ayer o más del estilo de lo que sucedió ayer, sino más en otro contrario que los estándares de privacidad y de, sí, al final de privacidad, pues como mínimo se respeten como están ahora, que ya no son muy altos, pero que se respeten como están ahora y que no sigamos retrocediendo.